Al final de este muelle hay un obsequio, una casa de té asiática, una generosa donación de un millonario local al municipio de Timendorf Astrand. ¿Está contento con el regalo? En absoluto. Este exótico regalo es, desde hace años, motivo de discordia entre el municipio y el donante. Si hago una donación, no pueden decidir. El edificio se construirá así. Si no lo quieren, pueden decir que no. ¿Cuánta influencia tienen los superricos cuando se involucran en sus comunidades de origen? ¿Quién determina lo que sucede en nuestros municipios? No me gusta comprometerme a largo plazo. Quiero reservarme siempre el derecho de replantearme mi decisión. Esto es neofeudalismo, no democracia como la conocemos. Desde el principio, el concejal Jorn Eckhart se mostró crítico con el obsequio. No confiaba en que el mecenas actuara realmente en beneficio del municipio, algo que se vio confirmado. Los materiales eran deficientes. La mano de obra poco cualificada. Y ahora hay que reemplazar toda la fachada de vidrio. Los daños se estimaron en 800.000 euros en 2017. Ahora es un 30% más, así que son más de un millón en daños. La disputa comenzó hace más de nueve años. Entonces visitamos en su casa al donante Jürgen Juncke, un hombre con inclinación por el arte del lejano oriente. Nos contó que trabajó duro para ganar cada centavo de su fortuna. Me levanto a las 5 de la mañana desde hace 40 años. Hago dos horas de ejercicio porque me sienta bien. Desde hace 35 años, me doy cada mañana un masaje de dos horas. En Lübeck hay cientos de masajistas sin trabajo. Y están felices de poder darme un masaje por una buena paga. La casa de té, su gran visión, era una maqueta en aquella época. ¿Qué le gustaría hacer ahí? Puro arte, exposiciones, lecturas, todo de cristal y completamente blanco. Entonces, resplandecerá en toda la bahía de Lübeck. Tan blanco como sus casas detrás de las dunas de la playa. El mecenas invirtió en el edificio más de un millón de euros. A cambio, a la entrada se encuentra el nombre de su editorial Mikado, una lucrativa publicidad permanente. Incluso entonces hizo caso omiso de las críticas. Cuando se quedan sin argumentos, salen con esas cosas. Mikado es mejor que Jun Juncke, pero me da igual porque se construirá de todos modos. Salió como él quería. La casa de té brilla sobre la bahía de Lübeck. En cuanto a los gastos posteriores, Juncke rechaza todas las acusaciones y achaca a sus críticos difamación. Hoy día, el municipio sigue enfrentándose a defectos de construcción. ¿Se podría decir que el municipio ha aprendido la lección? Sí, definitivamente. El municipio rechazó agradecido todas las demás ideas de Jürgen Juncke. En realidad, donar es bueno. Pero, ¿quién decide dónde se construye una casa de té, una universidad o una ópera? ¿Los parlamentos o los millonarios? El dinero de los ricos puede causar malestar. Viajamos a Kiel, donde un mecenas de fútbol hizo grandes planes que terminaron saliendo demasiado caros. Se trata del Estadio Holstein. Es urgente modernizarlo para los partidos de la segunda división del recién ascendido Holstein Kiel. El gran mecenas y fanático del Holstein, Gerhard Luthier, quería construir un nuevo estadio. Este empresario de 81 años no quería andarse con pequeñeces e hizo grandes planes. Un nuevo estadio con fácil acceso en coche, con centro de eventos y convenciones, tienda de artículos deportivos, oficina de apuestas y estacionamiento de cinco pisos. Para esto, los huertos familiares deben eliminarse, al igual que el gimnasio. No sabemos si el mecenas del fútbol, Gerhard Luthier, es consciente del impacto que tendrán sus planes sobre quienes deben marcharse. Rechaza ofrecernos una entrevista. Los ciudadanos lo conocen como el fundador del City Park, centro de compras en las afueras de la ciudad. Amplios aparcamientos y grandes superficies, eso es lo suyo. Los mismos arquitectos planificaron también el estadio. Los días de partido, buses y autos de los aficionados abarrotan la zona residencial que rodea el estadio. Si a esto se añade el centro de convenciones, habrá aún más tráfico, teme el vecindario. Los huertos familiares contiguos ya fueron nivelados preventivamente para dejar paso a la nueva carretera de acceso. No se resbalen. Vecinos y ecologistas se resisten y crean una iniciativa ciudadana. Tenemos la sensación de que básicamente ya está todo concluido. Da igual que presentemos un escrito o nos involucremos. No tenemos la sensación de que nos escuchen. No estamos en contra de reformar este estadio, pero no tiene por qué ser tan grande, ni tener un centro de convenciones. Algo extraño aquí. Y una carretera para mil coches que luego circularán por aquí. Es demasiado. Y en el caso de Holstein, también influye que para el inversor es un poco su bebé. De alguna manera, a él le gustaría erigir esto como una especie de monumento. Cuando el señor Luthier presenta su lista de deseos, se ejecuta sin más. Nadie parece estar interesado en presentar públicamente propuestas alternativas. Propuestas que, en tiempos de cambio climático, replantean cómo se puede erigir un estadio. Más pequeño, sin autos, incluso con materiales como la madera. El diseño que Gerhard Luthier presentó era lo contrario a esto. Ahora harían falta 30 millones de euros procedentes de los impuestos, algo que reprueba Alois Altman, de la Asociación de Contribuyentes. El señor Luthier le da un apoyo generoso al club. Esto es altruista, pero no solo es altruista. ¿Qué hay más allá del altruismo? Él quiere ganar dinero con su empresa City y de paso mejorar su imagen. Pero no quiere invertir demasiado en el proyecto. El inversor quiere tener el paquete completo. Y si la administración no coopera a esta escala, entonces el paquete completo tal vez deba ser un poco más modesto. Yo salvaguardo el dinero de los contribuyentes. Y solo les digo que tengan cuidado. No pueden ir tirando el dinero como si no hubiese un mañana. En el fútbol profesional fluye mucho dinero. Y no se gana mal. Aquí en Kiel tenemos un club aún más famoso, el THW Kiel. Es como el Bayern Múnich en balón mano. No recibe dinero público. Me parece bien. El dinero público es para el deporte popular y escolar, no para el deporte profesional. ¿Cómo ve esto el club? La liga alemana de fútbol DFL recibe 1.100 millones de euros por derechos de televisión. Jugadores y entrenadores ganan millones. ¿Por qué no hay dinero para reformar un estadio de la segunda división? El día de nuestra grabación surgen los primeros rumores de que Gerhard Luthier quiere retirarse por el aumento de los costos de construcción. El presidente del Holstein, Stefan Schnieglot, tiene los nervios de punta. Si se llevara a cabo la reforma del estadio, se destinarían 30 millones de euros de impuestos a esta obra. Pero, ¿por qué necesita el dinero si obtiene 6 millones al año en derechos de televisión y...? No puedo responder a eso. Está confundiendo todo y no tiene... ¿Ha investigado siquiera este tema? No puedo decir nada al respecto. Interrumpe la entrevista. Interviene el representante de prensa, pero no quiere hablar con nosotros ante la cámara. Las preguntas sobre dinero parecen molestar aquí. Encuentran impertinente cuestionar el uso del dinero procedente de impuestos para el rey fútbol. Nuestro camarógrafo inicia otro intento. ¿Quién gana dinero con esto? ¿El inversor o el club? Si uno trabaja en fútbol, con el fútbol no puedo ganar dinero. Bien, con el fútbol no se puede ganar dinero. Es interesante. Así que realmente no se puede. ¿Nadie? Se lo explico con gusto. Sí, explíquelo. Así que con el fútbol... Pero no ante la cámara. ¿Por qué no? No puedo. ¿Pero por qué? No lo entiendo. Por supuesto que se puede ganar dinero con el fútbol. Su pregunta. La que hizo su colega fue... ¿Quién? ¿Quién se beneficiará entonces de la ampliación si se realiza según está planeada? El club se beneficiará de un nuevo estadio con una infraestructura moderna. Y la segunda división de fútbol pondría a Kiel en el foco de atención nacional. Y esto también contribuye a que el ayuntamiento de Kiel se pueda beneficiar de ello. ¿De modo que por parte de los inversores, es el interés deportivo lo que los lleva a invertir tanto dinero en ello? Puede decirse así. En verano tuvimos una cita en el ayuntamiento. En ese momento, los planes de ampliación del mecenas Gerhard Luthie aún estaban en marcha. El alcalde estaba a punto de aprobar el proyecto de construcción. Ulf Kempfah conoce las críticas respecto al tráfico y a la protección del clima. Y conoce a Gerhard Luthie. Nos preguntamos, ¿cuánta presión puede ejercer un mecenas sobre una ciudad con problemas de liquidez? ¿Y cómo funciona entonces? Cuénteme un poco sobre lo que ocurre tras bambalinas. ¿Cómo debería imaginármelo? Usted dice, tal vez podamos poner en esto 20 millones del dinero de los contribuyentes. Entonces él dice, no, eso no es suficiente, necesitamos 30. ¿O cómo funciona? Hablaré en términos generales, lógicamente. Por favor, sea específico. No, 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 no. Es lo mismo de siempre. Por supuesto que siempre hay una negociación. Nadie puede obligar al ayuntamiento a planificar un estadio mediante un plan B, ni a dar una ayuda financiera. Y el ayuntamiento tampoco puede obligar a nadie a dar millones para construir un estadio. Eso significa que hay que encontrar una solución común en la que ambas partes negociemos, donde ambas partes, digamos, sí, así puede funcionar el proyecto. En lo que respecta a Luthier, los críticos dicen que el ayuntamiento le extiende la alfombra roja. Yo lo veo al revés. Es decir, me alegro que una empresa, tal vez formada por diferentes socios, nos quite esta carga. Si quiero decidirlo todo yo como alcalde, entonces tengo que construirlo solo. Y entonces tendría que decirles a los ciudadanos de Kiel que no alcanza con que el ayuntamiento ponga los 11,3 millones que son. Habría que gastar mucho más. Entonces podríamos construir el estadio que queremos. Pero el contribuyente tendría que asumir mucho más y asumir también el riesgo económico. Un día después se confirma que Gerhard Luthier ha pospuesto sus planes por el aumento de los costos de construcción. Su oficina señala que a pesar de esto su plan fue aprobado por una amplia mayoría. Solo que ahora no está claro quién pagará la ampliación. Éxito o fracaso. Mucho de esto está en manos de los mecenas. ¿Qué los motiva? Hamburgo es el estado federado con más millonarios de Alemania. Aquí nos encontramos con uno de los hombres más ricos del país. El principal accionista de Hapag Lloyd, Klaus Michael Kuhne y su esposa Christine. La naviera celebra sus 175 aniversarios en el gran salón de baile del ayuntamiento de Hamburgo. En la alta burguesía de Hamburgo, el mecenazgo es bien visto. Kuhne destina parte de sus ganancias a su fundación benéfica. Aporta 30 billones de francos suizos al año. El multimillonario accede a que lo entrevistemos. Quedamos a orillas del río Alster, en un hotel de lujo de su propiedad. Aquí se aloja cuando visita su ciudad natal. Su padre ya había trasladado su residencia principal al paraíso fiscal de Suiza. Desde entonces, los Kuhne no pagan impuestos en Alemania, su país de origen. Klaus Michael Kuhne nos hace esperar dos horas. Aprovechamos para pensar en su fundación. Los 30 millones de francos suizos se destinan a proyectos que parecen responder a sus inclinaciones o sus intereses. Hizo su fortuna gracias a la logística. Su fundación creó la Universidad de Kuhne Logistics en Hamburgo y forma especialistas en el sector de la logística. Este aficionado al fútbol adora y patrocina al club HSB de su ciudad natal. La Filarmónica del Elba se beneficia de su amor por la música clásica. Una y otra vez surgen críticas a Kuhne, más recientemente sobre la falta de responsabilidad histórica por parte de su empresa, Kuhne und Nagel, por lo acontecido en la época nazi. Conseguimos la entrevista porque quería hablarnos de su papel como mecenas. Lamento haber tenido que retrasarlo. Usted podría estar disfrutando de su jubilación, pero sigue muy activo. Sí. ¿Por qué lo hace? Porque tengo muchos intereses. Esto no solo me mantiene joven físicamente, sino sobre todo mentalmente. Y al mismo tiempo también es un deber, por así decirlo, si has tenido éxito, dejar que otros también participen de él. Considero que es una forma saludable de invertir dinero en lugar de pagar impuestos o gastar el dinero en cosas inútiles. La filarmónica del Elba es beneficiaria de Kuhne. Kuhne, el multimillonario patrocina la famosa sala de conciertos, donó un millón de euros para su construcción. Kuhne, suizo proelección, se encuentra en el muro de los donantes en buena compañía. En el círculo de las ilustres familias de Hamburgo como Otto y Rinsma. Lo del muro es relativamente sencillo. Los nombres son principalmente individuos y organizaciones que han donado más de un millón. Y algunos lo hacen de forma anónima, tanto donantes privados como empresas. Contamos con reconocidas empresas que nos dan su apoyo sin pregonarlo a los cuatro vientos. La Fundación Kuhne es uno de los seis patrocinadores principales. Su nombre, inconfundible. Que el Salón Panorámico Christine y Klaus Mijael Kuhne lleve su nombre está acordado por contrato. Puede usarlo para recibir amigos o socios comerciales en la exclusiva terraza de la azotea. Está claro que nadie dona dinero por nada. Se hace por una razón. Puede ser por su gran amor por la música o puede ser que disfrute del estatus. ¿Él también se entromete en el programa? Entrometerse sería decir demasiado. Tiene una opinión contundente. Es decir, no le gusta todo lo que se programa en la Filarmónica del Elba. Tiene preferencias muy específicas y no se reprime en expresarlas. ¿Cómo funciona? Si un donante dice que la música contemporánea no le gusta tanto, ¿cree que los demás entonces se ponen nerviosos? No, no, no. A menos que yo dijera que retiro mi patrocinio. No llego tan lejos, pero sí doy mi opinión. Siempre soy muy, muy abierto y voy de frente. Pero existe la posibilidad de que diga, entonces no los patrocinaré más porque no me gusta. Si algo no me gustara para nada, si el carácter de las representaciones cambiara por completo, entonces no puedo descartarlo. No me gusta comprometerme a largo plazo. Acabo de confirmar este festival de música con tres años de antelación, pero ese es el periodo más largo. Quiero reservarme siempre el derecho de replantearme mi decisión. Hace el bien y ejerce influencia. Klaus Michael Kuhne siempre sorprende a Hamburgo con nuevas donaciones. No todos están agradecidos. Kuhne, vete al diablo. Esta fue la clara reacción de los fans ante su donación prevista de 120 millones al HSB, con la que quería asegurarse una mayor influencia en el Consejo de Administración. Recientemente su proyecto de construcción de una nueva ópera generó revuelo. El alcalde lo rechazó aludiendo que ya hay una ópera. Kuhne tiene mucho para repartir. No es de extrañar. La distribución de beneficios de Hapag-Lloyd fue enorme. 6.200 millones de euros solo en 2021. Klaus Michael Kuhne se agenció 1.900 millones de euros en dividendos. Debido a una regulación especial para las compañías navieras, el llamado impuesto sobre tonelaje, solo se cobró un impuesto del 0,65% sobre los beneficios de la empresa. Los críticos dicen que es obsceno lo poco que va a parar a las arcas fiscales. Con las ganancias actuales de Hapag-Lloyd es completamente cierto. O sea que a usted mismo le resulta complicado ganar tanto con ellos. Sí, es cierto. Es demasiado. ¿Es demasiado? Demasiado. No lo planeé. Yo mismo me sorprendí cuando descubrí cómo se calcula este impuesto. Se trata de un anacronismo que no existe en ninguna de las demás industrias. Sinceramente, me parece un poco extraño. El Senado de Hamburgo es el responsable del impuesto sobre el tonelaje. Recientemente se rechazó eliminar estas ventajas fiscales para las navieras. Norbert Hackbusch presentó la propuesta en el Parlamento de Hamburgo por parte del Partido de Izquierda. Como izquierdista, este político de Hamburgo tiene una clara visión del multimillonario. En primer lugar, diría que su deber patriótico en realidad sería pagar impuestos en Hamburgo si realmente se sintiera de aquí. Él no lo hace. En la entrevista nos dijo que quería devolverle algo a la sociedad. En realidad, estas son buenas acciones. ¿Por qué no le agrada? Porque es el estilo de un rey o de un duque. Y hace esto por razones que podríamos discutir por mucho tiempo. Y ni siquiera tiene la altura para decir, les regalo esto. Hagan con ello lo que quieran, porque tengo demasiado. Sino que quiere disponer todos los detalles. Siempre intenten poner sus gustos. Es neofeudalismo y no democracia como la conocemos. Los activos particulares de los ricos crecen constantemente y cada vez es más frecuente que inviertan su dinero en fundaciones. Las fundaciones sin fines de lucro no deben pagar ningún impuesto. Los críticos afirman que sería mejor tener el dinero en las arcas públicas que en fundaciones y que sería mejor que el Estado, las instituciones democráticas, decidieran cómo se distribuye el dinero, no los individuos. ¿Cuál es su opinión? Ese, por supuesto, no es mi mundo. No lo veo así en absoluto, porque es bien sabido que el Estado no administra bien. En primer lugar, la burocracia lo ralentiza todo. Y en segundo lugar, las instituciones estatales posiblemente no actúen ni piensen de forma comercial. Soy de la opinión de que en estos asuntos hay que darle amplio espacio al sector privado para que las cosas puedan funcionar mejor. ¿Menos intervención estatal o más? Viajamos a Maguncia, a un festival político juvenil. Aquí también hablan de justicia fiscal. Stephanie Brima proviene de una familia rica. Explica a través de un juego que su herencia es pura cuestión de suerte y que los ricos como ella pagan muy pocos impuestos. Junto a otros millonarios, participa en la iniciativa Tex-Me Now, Cóbrame Impuestos Ya. Es el nombre de la inusual petición. No es que pague impuestos y entonces muera de hambre. No, de ninguna manera. Pero si pago impuestos, entonces el Estado puede invertir un poco más en la protección del clima, en un sistema educativo que funcione, un sistema de salud que funcione. Stephanie Brima tiene la vida solucionada y no tendría por qué complicarse con esto. Me pregunto, ¿qué la motiva? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué toma este camino? A las personas ricas, a quienes nos beneficiamos de estas ventajas fiscales. Nos escuchan más cuando hablamos en contra de esto, cuando decimos que nosotros nos beneficiamos y aún así estoy a favor de cambiarlo para que a todos los demás les vaya mejor. A muchas personas que no son ricas y se dedican a este tema, se las acusa de tener envidia de los ricos. A mí no pueden reprocharme esto. Muchas personas realmente no quieren caridad. No puede ser que intentemos resolver los problemas sociales con una pequeña regadera o un apósito en forma de filantropía. Y sí, aunque el Estado no lo distribuye perfectamente, resuelve de manera muy competente muchas cosas. Texminau, junto con la Red de Justicia Fiscal, ha calculado cuántos ingresos adicionales llegarían a las arcas públicas si los ingresos por herencias, capital, fortunas y otras fuentes de los superricos se tasaran con impuestos más altos. Los activistas fiscales estiman una cifra de 80.000 millones de euros al año. Lo bueno es que en Alemania los ricos son una minoría. Y si nos atenemos al principio democrático, si la mayoría decide algo, a veces la minoría lamentablemente tiene que aceptarlo. En Heilbronn, una persona tiene una influencia decisiva en la ciudad. Es actualmente el alemán más rico, director del grupo Schwartz, al que también pertenece Lidl y Kaufland, Dieter Schwartz, nacido en Heilbronn. ¿Conoce a Dieter Schwartz? ¿Le dice algo ese nombre? Sí, claro, todo el mundo lo conoce. Sí, es del Kaufland y Lido. No personalmente, a él no se lo ve. Tampoco aparece ninguna foto suya. Recién cuando haya muerto. ¿Tiene influencia aquí en la ciudad? Claro, casi todo lo que hay aquí le pertenece. ¿Y eso qué le parece? Me alegra que invierta aquí su dinero. Podría haberse ido a Suiza. Tenemos suerte de tener al señor Schwartz. El centro de la ciudad no sería tan lindo si no lo tuviésemos a él. Es un modelo a seguir. ¿Y para ti? Sí, para mí también. Por muy bueno que sea todo lo que hace, es un arma de doble filo. También tendrían que involucrarse personas que tal vez no puedan hacerlo por falta de dinero, pero que tienen grandes ideas. Eso no ocurre. Dieter Schwartz, el conocido o desconocido de la ciudad, no concede entrevistas. Nadie conoce su rostro, pero todos conocen su pasión, la educación y la investigación. En la ciudad creó un campus educativo con 16 edificios, 5 universidades, con especialización en comercio y economía. Todo niño de Heilbron conoce y experimenta con la idea Lidl. Los críticos de este gran mecenas no se atreven a declarar ante la Cámara. Se quejan de que Schwartz tiene demasiado poder y que las negociaciones con el ayuntamiento no son transparentes. Tema complejo, como su estructura empresarial. La empresa Lidl es intrincada. En ella participan, entre otras, siete fundaciones y cuatro sociedades limitadas de utilidad pública. Aquí puede influir parte de los beneficios, libres de impuestos y a disposición del generoso Dieter Schwartz. El multimillonario también tuvo éxito en su siguiente golpe. Heilbron obtuvo la adjudicación para el Parque de Innovación en Inteligencia Artificial. Había cinco sedes candidatas, Friburgo, Karlsruhe y Stuttgart. ¿Por qué Heilbron? Esto también se preguntan políticos regionales como el diputado liberal Hans Di Tashira. El Ministerio de Economía indicó que Heilbron obtuvo la adjudicación porque se emplazará en un campus y la financiación está asegurada. Es decir, la fundación Dieter Schwartz se encargará de que en cualquier caso se aporten los fondos que faltan. De modo que, si pensamos mal, entonces podemos decir que, sencillamente, la adjudicación fue comprada. Se podría suponer eso. ¿Quién compró a quién? Dieter Schwartz dijo, yo se lo financiaré. Y entonces el comité de expertos dijo, si tenemos a alguien que lo pague, genial, haremos la vista gorda a otras posibles influencias menos importantes. ¿Usted no pudo entender los criterios? No, en absoluto. Esta tarde volví a leer la respuesta de la ministra. Pone que es confidencial y que no nos lo dirá. Nos hubiese encantado que se publicaran los criterios, todo lo que llevó a tomar esta decisión. Se lo debemos a nuestros ciudadanos. Si se invierte en alguna parte, aunque sea un euro del dinero de los impuestos, entonces creo que estamos obligados a rendir cuentas. El Ministerio Regional de Economía destaca que un comité de expertos de alto perfil tomó su decisión en un proceso de competencia transparente. Sin embargo, los detalles de la financiación son un secreto comercial. La Fundación Dieter Schwartz nos comunica que respeta la confidencialidad. Tenemos una cita en el ayuntamiento con el alcalde de Hebron. Sorprendentemente la cancela con poca antelación y envía a su representante de prensa. Pero está claro que ella no nos dirá nada sobre el poder y la influencia de Dieter Schwartz en la ciudad. De modo que insistimos en nuestra cita para entrevistar al alcalde. Y de pronto vuelve a tener tiempo para nosotros. El alcalde Harry Megel recibió el apoyo de Dieter Schwartz en la campaña electoral. Se rumorea que son amigos y se encuentran en el Club de Leones. Nos movemos en el mundo de los rumores. Se dice que siempre se mantienen muchas cosas en secreto y que la relación, la cercanía entre Dieter Schwartz y la política es demasiada. ¿Puede entender que la gente que lo ve desde fuera piense así? Claro. Somos una sociedad abierta. Usted hace su trabajo y averigua si hay algo que deba ser revelado y compartido con el público. Ahí es donde surgen esas historias. Creo que no hay nada que se pueda hacer al respecto. Ya tenemos cierta experiencia y podemos vivir con eso. Entonces le preguntaré directamente, ¿qué relación tiene usted con Dieter Schwartz? ¿Cuál es la relación entre ustedes? Hay una buena relación. ¿Son amigos? ¿Se conocen desde hace mucho tiempo? Ambos son de Heilbronn. Si tienes una buena relación y quieres que eso siga así, no hablas demasiado al respecto. ¿Qué sucedería si Dieter Schwartz falleciera? Ya es muy mayor. ¿Qué sucedería entonces? Eso se verá. Él está muy sano y espero que aún le queden muchos años por delante. Se lo deseo también de todo corazón. Pero aún así tiene mucho más de 80 años. ¿Qué sucede cuando un donante así ya no puede seguir activo? Estoy seguro de que tuvo esto en cuenta y ha hecho todo lo necesario. Para que no se cierre el grifo de repente. Así es. ¿Lo cree, lo espera o lo sabe? Ahora estoy como usted. Solo lo creo. Es lo que cree. Sí. Valió la pena intentarlo. Debemos tomar otros caminos y reunirnos a la iniciativa a favor de la transparencia Frag den Stad. Pregúntale al Estado. Max Kronmuller y sus colegas preguntan expresamente a las autoridades e insisten en la ley de libertad de información. A menudo lograron romper el silencio de agencias y ministerios. En Heilbronn, sin embargo, se topan con límites inusuales. Existen normativas a nivel regional donde se estipula que las consultas pueden costar 500 euros como máximo. Heilbronn ha fijado la tasa máxima no en 500 euros, sino en 10.000 euros. Una pequeña diferencia. ¿Cómo interpretamos esto? Es fatal. Así nadie puede permitírselo. Así nadie puede permitírselo y por lo tanto, ya no se utiliza este recurso. La ley ha sido de facto socavada. Ok. Una ley regional permite estas elevadas tasas. Hoy, Max Kronmuller tiene acceso a las actas de las reuniones del Consejo Municipal. ¿Cómo fue la venta del terreno para el campus educativo a la Fundación Dieter Schwarz? El alcalde nos dijo que todo fue transparente y constaba en las actas. Max Kronmuller lo ve de otra manera. Los puntos realmente relevantes permanecen ocultos. No se puede acceder a ellos. A mí me interesa cómo surgen los proyectos y cómo se implementan. ¿Qué costos asume la administración y qué aporta la Fundación? ¿Qué opiniones se imponen? ¿Participa la ciudadanía? Estos documentos no pueden responder a todas esas preguntas. Hasta ahora hemos enviado siete solicitudes al ayuntamiento, el Distrito y el Estado Federado. Sin éxito. La justificación es que la Fundación Dieter Schwarz no acordó la concesión de información. Buscamos un donante que nos permita acompañarlo. Lo encontramos en Lübeck. En la ciudad hay 122 fundaciones. Una de ellas fue creada por Michael Haukol. Este año vuelve a apoyar las escuelas de Lübeck con 400 mil euros. Le gusta comprobar los resultados personalmente. Hola, ¿podemos molestarlos? Le regaló a esta clase un taller de cinco días sobre espíritu de equipo. ¿Cómo estuvo la comida? ¿Cómo estuvo el hospedaje? Estuvo bastante bien. Bien. Tuvimos que construir un bote nosotros mismos y todos teníamos que sobrevivir en él. Bien. ¿Quién quiere decir algo más? Me gustó que si alguien no podía hacerlo, la clase lo motivara y entonces se atreviera a hacerlo. Antes había más discusiones, pero como todos nos comunicamos con una u otra persona con la que en realidad no teníamos nada que ver, ahora nos llevamos mejor. Ahora tengo mucho más contacto con toda la clase. Excelente. Me alegra que hayan podido hacerlo y me alegra que lo cuenten de forma tan positiva. Gracias. Muchas gracias, señora Herzmann. Esto es auténtico, es directo, puedes hacer preguntas, es ideal. ¿Cuál es la ventaja para usted al hacerlo así? Creamos la fundación porque no tenemos hijos y diría que ahora tenemos muchos. Vivimos para eso y esa es la esencia de todo esto, sentarse en un escritorio, recibir una solicitud y decir, sí, hagámoslo, no es divertido. Esto es fundamental. El rector, Georg Halterman, puede considerarse afortunado. Gracias al donante, su escuela tiene mucho que ofrecer. Capacitación antiacoso, guías para solucionar conflictos, proyectos fotográficos, viajes de estudio, aquí se financian más de 30 proyectos gracias a fundaciones. Ya sean Lübeck, Kiel o Neumunsta, agradecemos que haya fundaciones que brindan su apoyo a las escuelas. En realidad, lo lógico sería recibir la financiación del gobierno federal y que todas las escuelas estuviesen equipadas y financiadas por igual. Así que, ¿en qué ciudad estudias? Es un poco como jugar a la lotería. Exacto, correcto. Michael Haukol selecciona personalmente las escuelas con las que colabora su fundación. Explica que tiene que haber química entre el donante y la dirección de la escuela. Hoy es la reunión anual de planificación presupuestaria en el distrito escolar. La administración ya cuenta con el dinero de la fundación. Ahora todos esperan su generosidad. Desde hace años esperamos recibir sus sugerencias al final del año escolar sobre qué proyectos quieren llevar a cabo el próximo año para aumentar las habilidades sociales de sus estudiantes. Comencemos por el entrenamiento de concentración de Marburg. Nos gustaría mantenerlo. Ya lo tuvimos el año pasado. Exacto, lo tuvimos por primera vez en nuestra escuela el año pasado y funcionó realmente bien. Para el viaje de estudio de los de Quinto les gustaría hacer algo relacionado con la natación. Aún no tenemos los costos exactos. Queríamos consultarles si apoyaría algo así, natación para niños que aún no saben. En eso tendrá las puertas abiertas por parte de mi esposa. Todos los que viven en Lubeck tienen que saber nadar con tanta agua. Me estoy adelantando a mi junta directiva que debe apoyarme aunque ya tengo a mi esposa de mi lado. En total se debaten 14 proyectos. Algunos se han encarecido. Ahora es el momento de hacer los cálculos. ¿Está convencido el donante? Son muchos los deseos y ahora hay que poner manos a la obra, señor Hawkon. Son 3 más 4 más 2,9 y 2,2 más es alrededor de 11, ¿verdad? Eso significa que son 20,000. ¿Cuánto fue el año pasado? 16,000. Eso es más que un pellizco. De hecho, la asociación de padres aportó la última vez una gran suma, unos 3,000 euros. Con esa cantidad, si pudiésemos llegar a un acuerdo, sé que la asociación escolar estaría de acuerdo. Bien, entonces terminamos más o menos como el año pasado. Podemos aprobarlo así. Estupendo. Sí, fabuloso. Entonces pueden cumplirse todos los deseos. Respiramos tranquilos. Qué bueno. Acabamos de notar que todos callen un poco y esperan a ver si él dice que sí o dice que no. Así es. Entonces sí depende de su voto si habrá dinero o no. Sí. ¿No les parece anticuado? ¿Un poco de otro siglo? Bueno, antes que nada tengo que decir que estoy muy agradecida. Se puede debatir mucho sobre la economía del libre mercado, sobre el dinero de los impuestos que fluye al erario público, pero creo que para eso son otros los expertos. Creo que es difícil lograr un buen equilibrio entre lo que es adecuado y lo que los ciudadanos pueden permitirse. Y agradecemos que haya gente que diga utilizaré para fines útiles las ganancias que he obtenido de mi empresa. Mijael Jaucol heredó varias propiedades y se hizo rico con su venta. Hace unos 20 años él y su esposa decidieron invertir el dinero en una fundación. Desde entonces los límites se han ido desdibujando cada vez más. ¿Qué debe hacer el Estado concretamente por las escuelas y qué deberían asumir ellos? Antes las fundaciones tenían el siguiente planteamiento. Como fundación no podemos financiar nada que sea responsabilidad del Estado. Eso cambió drásticamente cuando la fundación Passell hace 15 o 17 años renovó la calefacción de las escuelas de Lübeck y todos dijeron no puede ser verdad. Si el Estado no es capaz de proporcionar una calefacción adecuada en las escuelas una fundación no puede hacerlo. Hoy ya no pensamos eso. ¿Le parece bien? En parte no. En parte nos horroriza que el Estado no tome ciertos asuntos en sus propias manos. No lo logró por ejemplo con la digitalización aún hoy día. Por eso no hay wifi en todas partes. Pero entonces pensamos bueno si tenemos la posibilidad de ayudar de forma espontánea y rápida entonces hagámoslo. Son cosas que el Estado no puede hacer con tanta flexibilidad. Y los estudiantes necesitan las tabletas ahora no dentro de tres meses. De hecho me parece que es bueno que exista cierta competencia entre la financiación estatal y la financiación privada. El Estado no puede hacer ciertas cosas cuando es algo completamente nuevo donde dice oh Dios no podemos hacernos responsables de esto. Las fundaciones pueden hacerlo y probarlo. Sin duda alguna sus donaciones ayudan. Sin embargo los Hawkol no pueden escapar al dilema al que se enfrentan todos los mecenas. Al final el donante decide quién recibirá apoyo y qué será financiado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!